¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino, el trayecto, The Journey con Alex Hunter and Elopi23. Si sois nuevos, os pediría que dejarais un buen like y os suscribierais, y si sois de toda la vida, pues que dejéis un buen like, ¿vale? Como siempre os digo, episodio diario, mañana uno nuevo, tenéis ya dos hacia atrás de lo que viene siendo la gira americana con, bueno, con el Liverpool. Y ahora estamos en Liverpool y arrancamos. ¡Alante, alante, Kruk! Primer partido de la Premier contra Burnley. Vamos contra Burnley, a ver si somos titulares o qué. Capítulo 2, El Retorno. Otro año, caras nuevas, misma rutina. Bien, bien. Esta temporada tendremos que exigirnos más, esforzarnos más. Tope. En esta liga cada punto es crucial. Eso es. Así que salida y demostradle al míster que de verdad queréis ganar. ¡Vamos! Vamos, Rutler, va por ti. ¡Vamos! Mientras carga, miremos nuestras redes sociales. Crux, otra oportunidad para Mr. Alex Hunter de impresionar. Seguro que lo hará con todos los rumores que circulan. Creemos en ti, está ahí la madre. Y siempre lo hemos hecho. Peter Dodd, jugar en la cantera era bueno porque le faltaba chispo. Ojalá me equivoque, pero no lo creo. El Liverpool y Mr. Alex Hunter van a ganar hoy. Pues, confiamos. Pregunta del año. ¿Podrá Mr. Alex Hunter pasar de ser flor de una temporada a estrella consagrada? Esa para vosotros en comentarios. Empezamos. Premier League. Liverpool-Burley. 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 Mírame, mírame. Eso es la llanita. Tranqui, tranqui. Eh. Tranqui, Crux. Que soy Alex Hunter. No, no, no me la desahora. No. Bien. Bueno, bueno. Tal vez no sea tan mala. Tal vez no sea nada mala. Oh. Ay, como... Ay. El tiro, ojito, eh. Ojito que pegó con... No giró el tobillo. No pilló, no pilló efecto el balón. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Couty! ¡Qué golazo, Coutinho! ¿Cómo? La clave fue... Yo que arrastré a todo el mundo adentro y dejé el hueco. ¡Qué golazo, Coutinho! Por Dios. ¿Cómo la partió? Bien. ¿Empezamos bien? ¿Trabajamos por el equipo? Bien. Vamos. Arby. Eso fue falta, joder. Mientras el Liverpool ataca, Alex Hunter rueda por dentro. ¡No! A mí. Tenéis que me la haber dado a mí, mané. Llegaba mejor de cara. ¡Oh! ¡Qué... Paradón, joder! Vamos, Hunter. ¡Por Dios! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Tío! Vaya jugada, chaval. Vaya jugada. Y el rechace que me pasó el balón por del lado. Me pasó el balón por delante y no podía rematar. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Bueno, hicimos bien. Hicimos bien nuestro trabajo. Hicimos bien nuestro trabajo. Primera parte ganando. Bien. ¿Qué? Vaya pifia, tío, la defensa. Venga, anda. Despejas y balón. Y tírala afuera. ¡Ja, ja! Joder, qué cojos. ¡Ojo! Al palo y fuera, tío. Al palo y fuera, tío. Al palo y fuera. ¡Qué pena, hermano! Los palos. Y gol de Boques. Y a la siguiente jugada, gol. Todos al ataque acabo de poner ahí. ¡Mírame, mírame! ¡Ah, tío! Vamos. ¡No, tío! ¡Hala! Hunter fuera, tío. Por fin, vino. Dios, es que qué impotencia, tío. 83 minutos, un 7 con 1. Tiro el palo, no sé qué, no sé cuánto, pero no marcamos goles y no damos asistencias. Y nos cruje. Más pasta, lo que tú quieras, pero... 76 de media. A 2, es tío. Marcaron un gol cada uno. A ver qué nos dicen. ¿Aún estás con eso? Hay que entregarlo. Tal vuelvo ahí... Haciendo algo, desayunar. Desayunar. ¿Qué pasa, Michael? Michael, justo a tiempo para el desayuno. Hay café. Gracias, perfecto. ¿Qué está pasando? Los grandes clubes saben reconocer el potencial y tú has demostrado tener mucho en los Estados Unidos. Me salen la flecha hacia abajo. Bueno, acabo de tener unas charlas muy interesantes con algunos de los mejores equipos de Europa. El Bayern, el PSG, el Atlético... Y justo ahora he terminado de hablar por teléfono con un caballero que representa, agárrate bien, a los merengues. Un momento. El Real Madrid. El mismísimo. Parece que en los Estados Unidos causaste mucha sensación. Bueno, todo está libre de aún. Lo reventé, de hecho. Antes de que se cierre el mercado de fichajes. Esta es la gran oportunidad, Alex. Estrellas, partidos, contratos... Esto va en serio. ¿Estamos hablando en serio de mis ídolos de la infancia? Raúl, Roberto Carlos, Zidane, lo flipo. A mí me parece que va muy en serio. Es un honor, claro. Pero solo tienes 18, Alex. Vale, es como un sueño, lo entiendo. Pero piensa en toda la presión. Estarás allí totalmente solo. Y con esa plantilla, ni siquiera serás titular. Tendrás muchas otras oportunidades en tu carrera. Este es un movimiento arriesgado. Y la afición... No te lo perdonará. Sería demasiado. Lo sé, abuelo. Pero, ¿y si luego no tengo otra como esta? ¿Qué le pasó a papá? Eh... No vuelvas a pensar así. No eres Harold. Mira, entiendo el desconcierto. Pero hay que actuar rápido o el Madrid empezará a buscar en otro sitio. Bueno... Si Michael lo aprueba y es lo que tú quieres, entonces... ¿Qué te dice el corazón? He soñado con esto desde pequeño, mamá. ¿Cómo voy a decir que no? Harán falta algunos días más para rematar los flecos. De momento, tú concéntrate en jugar a tope los primeros partidos de la temporada. ¿Vale? Eso añadirá un cero a tu traspaso. ¡El Real Madrid! Está flipando el pavo normal. Y a mí esto me huele un poco a Chambusquina. Si es que te diga, un pavo que... Estás jugando en el Liverpool que tuvo cedido el año pasado en segunda. Que no sé qué, que no sé cuánto. No lo sé, Rick. No lo sé. Pero bueno, vamos allá. Circuito de obstáculos, regates y precisión. Entrenamientos. Dos. Uno. Vamos. Y ya está. Excelente. Dos. Uno. Bueno, no me dice dónde tengo que ir. Por aquí. Ahora por aquí. Ahora hacia aquí. Me giro hacia aquí. Luego por aquí. La piso un poco. Por aquí. El piso aquí también. La elástica. Otra de las ruletinas. Me paro. Me paro. Por aquí. Hago el giro. Me hago el giro. Y excelente, tío. Soy un crack. Vamos a ver la mejora. Bien. 74 agilidad, 77 control, 80 aceleración. Bien, bien, bien. Y nos vuelve a decir Butler que somos los crux de cracks. O sea, que bien, bien. Nos gusta. Susan Wells. Supongamos que el Real Madrid aparece con una buena oferta antes del cierre del mercado el 31 de agosto. Vale. Pues que venga. ¿Estás seguro de lo que quieres? Si te quedas aquí, continuaremos con tu desarrollo y en unos años vamos... Ahora mismo es uno de los jugadores más codiciados de la Premier League. Si es por tu contrato actual, Michael y yo hemos acordado... No todo es dinero. Uy, uy, uy. Uy, 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 salseo. Tenemos que ver por dónde van. Salseo. Pero... Si de verdad quieres irte, Alex, firmarás una solicitud de traspaso. Uy. Pa' echar encima a toda la afición. Susan, tendrás que hacer una solicitud de traspaso. Si eso es lo que se quiere... ¿Por qué? Va a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque eres tú el que se quiere ir. Jum. Dinos de verdad, di que yo pa' echarme encima a la afición. Pa' echarme encima a la afición y que la afición diga que quieren que me piden. Un plan de... ¡CRECENARIO! Tottenham-Liverpool. Partidazo. ¿Otra mentira, supongo? Uy. Uy. ¿Por qué? ¿Vas a echarme de menos, Toro? Te lo iba a contar. Aún no hay ningún acuerdo. Vamos a poner que aún no hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. ¿No? No. Pero es una solicitud de traspaso. Ya se están chinando. Muy bien. Los titulares al túnel y los reservas al banquillo. Vamos. Ya está en internet. La afición lo sabrá. Enhorabuena. Buah, verás qué pitíos. Venga, chaval. Verás qué pitíos, eh. Eh... Liverpool, total... El estadio del Tottenham. Espero que estés verificando esas escalas. No lo hacías nada mal con esa guitarra eléctrica roja tan chula. Me he quedado de piedra al entrenarme de que el Madrid está interesado en Alex Hunter. Yo no lo veo en el Bernabéu. Esos rumores de que Alex Hunter se quiere marchar al Real Madrid duran demasiado para ser infundados cuando el río suena. Acabo de entrenarme de que dicen que mis trans hunters se marchen al Real Madrid. Me sorprendería que ocurriese de verdad. Desde Wembley con amor. Venga, hombre. Es que los meneo, eh. Mira. ¿Cómo no voy a solicitar el traspaso con esta banda que tengo aquí? La combinación con Kouti, tío. Qué pena. No hay pillo... Oh, por poquísimo. Toma balón. Toma balón, mané. Toma balón que te acabo de dar, mané. Se viene, se viene. Uf, qué bien carios. Van a apretar. Se va a juego, ¿no? Sin cadera la peña, sin cadera la peña. Descanso. Y me quita puntuación a mí. Me quita puntuación a mí. Mi 6 y medio que estoy haciendo bastante pobre. Bastante pobre la primera parte. Pero es que no... Es que no hay más. No hay más. No puedo hacer más. No puedo hacer más. No. Pego en el defensa. ¿A quién quita? En Kudu. Sustitución en el Tottenham. Ah, y a mí también me quita. En Recampor Hunter. 67 minutos. 77 de media. Eso sí. Y tenemos tres nuevos atributos para colocar. Que de hecho uno va a ser aquí. Boleas. Para marcar de boleas. Y así desbloqueamos la opción de seguir mejorando por aquí. Vaya pasada. Está lloviendo. Puerta casa. ¿El qué? Y la noticia saltaba esta mañana con las imágenes de Hunter vistiendo la camiseta de Real Madrid. Esto añade... Eso no fue así. No es verdad. No te pregunto. Fue cuando cambiamos la camiseta con Ronaldo. Parte del circo de los fichajes. ¿Normal? Creo que esto se te está yendo de las manos. ¿Aún no hay oferta oficial? Los grandes clubes esperan hasta el último momento. Hoy, hoy, hoy me reúno con el tipo. Debería estar todo hecho a medianoche. Tranquilos, ¿ok? Yo solo espero que estés pensando en los intereses de Alex. Venga, abuelo. No empecemos otra vez, ¿eh? Dime, ¿cuándo nos ha fallado Michael? Está el paisano mosqueándose ya. Paisano chinándose. Y entrenamientos. Venga, pues distribuyamos. Distribuyamos. Principios del pase. Venga, va. Vamos a ver. Por aquí. Uno. Siguiente. Este de aquí. Venga, toma. ¡Uy! Fuera de los palos. Hay que buscar la azulada. Toma. Perfecto. No. Así no. Toma. Venga. Toma. Toma. Me queda este de aquí. Venga. Listo, ¿no? Lo tenemos. Lo tenemos excelente. ¡Lo tenemos excelente, papu! Dos. Uno. Perfecto. Toma. No, hombre. Aquí, en corto. Por dentro. Perfecto. Más allí. Mira que jugar el primer toque. Buah, mucho. Buah, mucho. No seré yo el Barça de Xavi ni esta y toda esta peña. Uf. Nada, da igual. O sea, el récord ya está. El récord ya está. Aquí. Ya está, venga. Excelente. Doble A. Doble A de nuevo. Va a variar. Yo en los entrenamientos damos el 300%, ¿vale? Damos el 500%. Estamos aquí arriba. Fíjate. Ah, boom. Venga. Agresión. Visión. Equilibrio. Bueno, todo arriba. Bueno, y tenemos partido contra el West Ham. Vamos a dejar por aquí el episodio para que no se haga demasiado largo. Mañana uno nuevo con todo el salseo del fichaje del Madrid. A ver en qué queda, a ver qué pasa con Michael y demás. Y nada, como siempre os digo, un buen like ahí para apoyar. Es top. Si sois nuevos, suscribíos. Activad la campana. Y nos vemos en próximos vídeos, club. Chao.